Hola mis queridos amiguitos, bienvenidos a nuestro pan cotidiano y estamos listos con el tema de hoy que se titula reyes y reinas. El versículo para hoy se encuentra en Apocalipsis capítulo 19 versículo 16. Leamos juntos. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito rey de reyes y señor de señores. ¿Saben? Hoy 21 de abril hace muchos años nació la reina Elizabeth II de Inglaterra. Ella fue la reina cuyo reinado había durado más en la historia. ¿Saben? La reina fue sin duda una persona muy interesante pues vivió durante la segunda guerra mundial, se casó, tuvo hijos, vio miembros de su familia nacer y también morir. Dio discursos, presidió cenas importantes y esta fue mecánica del ejército de su país. Hizo safari en África, crió perros y anduvo a caballo. Tomó decisiones que la hicieron ser amada y también odiada por sus súbditos. ¿Sabes? Si te hubiera gustado conocerla cuando ella vivía, hubieras tenido que pasar una larga espera para ver si hubiese sido elegido. Y luego tendrías que recordar bastantes reglas. Por ejemplo, no podías hablarle hasta que ella lo haga. Tampoco podrías tocarla. Tendrías que practicar cómo inclinarte para hacerle una reverencia mostrando respeto por ella. No podrías darle la espalda. Hubieras tenido que llamarla su majestad. ¿Cuántas reglas, verdad? Hoy en día mucha gente discute si realmente los reyes deberían continuar siendo tan respetados y especiales, ya que después de todo son personas como tú y yo. Pero nosotros tenemos un rey, el rey de reyes, y tenemos la posibilidad de cada semana ir a encontrarnos con él a su casa. ¡Qué privilegio y qué responsabilidad! ¿Has pensado alguna vez cómo te vistes para ir a ver a un rey? Seguramente tratarías de llevar tu mejor ropa limpia y planchada, ¿verdad? Si fueras al palacio de Inglaterra para encontrarte con la reina Elizabeth, ¿llevarías un paquete de galletas y lo comenzarías a comer allí mismo? ¡Claro que no! Pero no es raro ver a niños con algo para comer en el culto. Así es, tengan mucho cuidado. La próxima vez, si estás muy hambriento, recuerda, come algo entre la escuela sabática y el sermón, pero fuera, no dentro, ¿ok? Dios es aún más importante que cualquier rey o reina, ¿verdad? Así es. Probablemente, tampoco andarías corriendo o riéndote en algún salón con algún amigo en la casa de la reina. Demostrarías respeto. ¿Cuánto más respeto merece el rey del universo? El señor es nuestro amigo, nuestro hermano y salvador, pero también es soberano de todo el universo. Te invito a demostrar tu mayor respeto cuando te encuentres con él en su casa, en su casa de oración, amiguito y amiguita, junta tus manitas. Cierra tus ojitos para hablar con Dios. Señor, gracias, buen padre celestial. Gracias, rey de reyes y señor de señores. Gracias por esta linda lección que nos regalas, que nos enseñas a mostrar respeto, señor, a las autoridades, en especial, señor, el debido respeto que debemos mostrarte a ti. Perdónanos porque quizá muchas veces cuando hemos asistido a tu casa no hemos vestido de la manera adecuada o hemos hecho cosas que no están bien, quizá comer galletitas a escondidas o hablar con nuestros amigos y hacer mucho ruido e interrumpir, señor, la hora especial de encuentro contigo. Ayúdanos a cambiar eso en nuestras vidas. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amiguitos, que ustedes puedan sellar este compromiso con su padre celestial, con su rey de reyes, con su señor de señores, el soberano de todo el universo, que puedan cada día buscar de su presencia y entrar con mucha solemnidad a su presencia también. Recuerden compartir este devocional y los espero mañana aquí en nuestro pan cotidiano. Hasta pronto, amiguitos, que el señor les bendiga. Oh, jóvenes, venid su brillante pabellón. Cristo ha desplegado ante la nación. A todos en sus vidas os quiere recibir y consigo a la pelea os hará salir. Vamos con Jesús alistado sin temor. Vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal. En Jesús tenemos nuestro genero. Oh, jóvenes, venid del caudillo salvador. Quieres recibiros en su derredor. Con él a la batalla, salid sin vacilar. Vamos, presto, compañeros, vamos a luchar. Vamos con Jesús alistado sin temor. Vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal. Que en Jesús tenemos nuestro general. Las armas invencibles del jefe guiador son el evangelio y su gran amor. Con ellos, con ellos revestidos y llenos de poder. Compañeros, sacudamos, vamos a vencer. Vamos con Jesús alistado sin temor. Vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal. Que en Jesús tenemos nuestro general. Quien venga a la pelea, su voz escuchará. Cristo la victoria le concederá. Salgamos, compañeros, salgamos, compañeros, luchemos bien por él. Con Jesús conquistaremos inmortal laurel. Vamos con Jesús alistado sin temor. Vamos con Jesús alistado sin temor. Vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal. Que en Jesús tenemos nuestro general. Salgamos, compañeros, tal oman. Salgamos, compañeros, tal oman. Gracias por ver el video